Un buen partido, se lo vivió como un clásico, de adentro como afuera con gente, salió positivo por supuesto para nosotros, a pesar de tener un jugador menos, supimos sobrellevar el partido con un hombre menos, ellos tenían un hombre a favor e intentaron buscar por todos lados, pero creo que no llegaron a largo por competido, pero bien, gracias a Dios, lo que nosotros buscamos, ganamos un clásico, en la liga por lo menos, el clásico es algo importante para nosotros y el objetivo es jugar el primero. ¿Cómo viviste en los personales del partido? Creo que estaba muy ansioso, necesitaba jugar, creo que me dieron una suspensión que no me lo merecía, el mismo hábitat que tocó hoy, hace tres fechas que no jugaba y gracias a eso me dio las cosas que tanto esperaba. Para terminar, se le están escapando al segundo cuatro puntos sobre la estación experimental, ¿esto de la confianza cómo lo toma? Creo que nosotros tenemos otro objetivo en la mira, por ejemplo el mío, es volver a jugar la primera de Atlético, porque me quedo un año más acá en el club y quiero terminar de la mejor manera jugando en primera. Los chicos también, por supuesto, quieren, el objetivo es todo, por supuesto, clasificar, pero el que nos planteamos todo en el plantel fue llegar a terminar en diciembre por lo menos cinco o siete jugadores que tienen nacionalidad. Bueno, a todos, muchas gracias y felicidades para haber estado bien. No, gracias a vos.